La tradición de cerrar los comercios el Día de Acción de Gracias continúa desapareciendo. El llamado Viernes Negro, el Día de Mayores Ventas para el Comercio en Estados Unidos, se sigue adelantando con la apertura de las tiendas desde el jueves. Pero también aumenta la cifra de personas que se opone a esa medida comercial. Lo manifiestan a través de las redes sociales, como nos explica Danay Rivero. El Viernes Negro o Black Friday ahora comienza un día antes, es decir, el Día de Acción de Gracias. Esta es la estrategia que utilizan muchos comercios para ofrecer sus rebajas con anticipación y vender más. Sin embargo, esto sacrifica a los empleados, pues no pueden cenar con sus familias en este día por estar trabajando. Como es el caso de Miriam Heimer, quien labora para el Aeropuerto Internacional de Miami. Muy triste porque uno pasa todo el día allí y uno llega hasta las 6 de la tarde a su casa, bien cansada, a bañarte, alistarte para estar con tu familia. Pero este no es el único negocio, la cadena de tiendas Kmart abrió sus puertas al público hoy a las 6 de la mañana y continuarán trabajando durante 42 horas. Negocios como Walmart, Target, Macy's y otros 10 también abrieron este jueves, de acuerdo con la Asociación Federal Minorista, lo cual le quitó a Dax Save Blacks la oportunidad durante 4 años de compartir y tener recuerdos de esta festividad con un miembro de su familia. Sí, injusto, mi mamá sí trabajó en una tienda de departamento de Macy's y esa sí que la explotaban. En Facebook, unas 142 mil personas formaron parte de la página Boycott Black Thursday, con el hashtag mantener a la familia primero, para protestar por los que deben trabajar en vez de estar con sus seres queridos. Algunos se solidarizaron y publicaron que ya no hacen sus compras en estos negocios. Mientras tanto, el éxito económico de algunas compañías significará sacrificar los momentos preciados de algunas familias, como lo es el Día de Acción de Gracias. Muchas de las personas que trabajan durante los días festivos aseguran que si se niegan les puede costar el empleo. Además, les pagan la jornada de trabajo como un día regular y no como festivo. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.